Si le apago las luces ya sabes que hacer Todos los aviles lucen Versace o Channel Aunque estos bobos la busquen no la pueden tener Solo combina conmigo alma y me la bebe Porque sabes que soy yo, soy yo Ese pecado que no puede evitar Solamente los dos, tú y yo Llegamos a la nube donde nadie más sube Sabes que soy yo, soy yo Ese pecado que no puede evitar Solamente los dos, tú y yo Llegamos a la nube donde nadie más sube Con ella la pista está llena Aunque esté perreando parece casi un poema Eh, si se aprende nada la frena Sé que en su película es la mejor escena Cómo me seduce rápido su movimiento Sé que no se intenta tatuada en mi pensamiento Baby tú más que yo sabe que esto es serio Cuando nos comemos tocamos del cielo Baby tú más que yo sabe que esto es serio Cuando nos comemos tocamos del cielo Porque sabes que soy yo, soy yo Ese pecado que no puede evitar Solamente los dos, tú y yo Llegamos a la nube donde nadie más sube Porque sabes que soy yo, soy yo Ese pecado que no puede evitar Solamente los dos, tú y yo Llegamos a la nube donde nadie más sube Llenas todos mis requisitos Te convertiste en mi trago favorito Si en la noche te bebí por la mañana te repito Y si lo tengo que admitir te necesito Como Sansona sus cabellos y no estás me desvisito Y tú la ves haciéndolo Siente la atracción que te invita a pegar Pierde el control No le gustan las flores Dulces ni globos de colores Solo quiere que la haga sentir mujer sin condiciones Porque le fallaron los amores Y le dan igual los rumores Dice que me prefiere a mí Ya me dio a probar todos los sabores Porque sabes que soy yo, soy yo Ese pecado que no puede evitar Solamente los dos, tú y yo Llegamos a la nube donde nadie más sube Porque sabes que soy yo, soy yo Ese pecado que no puede evitar Solamente los dos, tú y yo Llegamos a la nube donde nadie más sube Bayron Méndez Ando con la J y la S Dímelo Gis Black Mina Beats Ya Yah Gracias por ver el video.